Cuasar TV, las noticias en breve. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con los de la Procuraduría de Justicia, detuvieron a siete presuntos responsables de por lo menos 38 robos con violencia en prejuicio de establecimientos comerciales y vehículos de empresas farmacéuticas principalmente, todos ellos registrados en diversos puntos de la capital michoacana. Durante el foro de opinión de las y los michoacanos, Silvano Aureoles Conejo, diputado federal, dijo que se trabaja en la creación de un presupuesto de egresos de alrededor de 4 billones 702 mil millones de pesos para hacerle frente a los diversos retos del país y en especial de la entidad, donde las presiones de carácter financiero es una cuestión multifactorial. El secretario de Seguridad Pública de Banco, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que gracias a los operativos de vigilancia que se llevan a cabo en la capital del estado, la noche del jueves se logró la detención de dos personas que minutos antes habían robado dinero en efectivo a mano armada a un automovilista en una zona comercial del oriente de la ciudad. El gobierno del estado se encuentra en una segunda etapa de la estrategia para el reacomodo de la economía, aseguró el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Rodríguez Pueblita. En entrevista dijo que de acuerdo a la capacidad que se tiene, ya hay un avance significativo en el pago a proveedores. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo aseveró que la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa lacera y lastima a los mexicanos, por lo que desde el Congreso de la Unión se estará al pendiente de las investigaciones. En sesión extraordinaria del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados del instituto para el proceso electoral local con el que se integrará 117 oficinas para llevar a buen puerto los comicios.